Ganes fue una sucursal de Hollywood durante el Festival Internacional de Cine con derroche de estrellas planetarias que desfilaron por la alfombra roja. Martin Scorsese vino con dos actores de lujo, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, para el estreno internacional de Killers of the Flower Moon, una cinta impresionante proyectada fuera de la competencia. La cinta de tres horas y media de duración está basada en hechos reales. La masacre de la tribu Osagio hace un siglo en Oklahoma, un ejercicio de memoria histórica de la mano del gran Scorsese con trasfondo de riqueza petrolera y drama romántico que recuerda la deuda de la sociedad estadounidense con sus pueblos originarios. La alfombra roja de Cannes llegó a su punto de ebullición con la presencia del inigualable de Harrison Ford, protagonista del quinto Indiana Jones, proyectado también fuera de la competencia. El actor fue ovacionado por el público y luego recibió una palma de oro de honor por sorpresa, un homenaje del Festival de Cannes para esta figura legendaria que ha marcado con su carisma la historia del cine. Estoy muy emocionado cuando estás en el ocaso, ves tu vida desfilar. Acabo de ver mi vida brillar y luego mis ojos. Estoy profundamente emocionado y honrado. Pero ahora tenemos una película que ver, así que me retiro. Del lado de las divas, Julianne Moore y Natalie Portman posaron para los fotógrafos en el estreno. de May December de Todd Haynes, una cinta sobre el mundo del espectáculo. Wes Anderson también trae a Cannes su lote de estrellas con Asteroid City. Tom Hanks, Scarlett Johansson y Margot Robbie son algunas de las figuras protagónicas de esta fábula de ciencia ficción. ¿Vale a hacer una canción? ¿Vale a ver? ¿Vale a decir que sí? No, no. 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 ¡Gracias!